Me da mucho gusto recibir en este espacio para abrir la conversación con Joshua Mintz, quien es ejecutivo de Azteca Novelas, es asesor de la presidencia de Televisión Azteca y pues hoy tengo la oportunidad de conversar con él. Joshua, bienvenido, qué gusto conocerte. Muchas gracias, gusto estar aquí contigo y conocerte después de tantos años de vernos en la industria y nunca haber platicado. Así es. El placer es mío. Oye, es difícil de repente que los ejecutivos de cierto nivel de las televisoras salgan a hacer tour de medios y hablen sobre las expectativas de la televisora, sobre la manera en la cual se está haciendo televisión. ¿Por qué Televisión Azteca está decidiendo hacer esto? ¿Por qué sales tú a los medios como ejecutivo? Primero porque me divierte mucho. Entonces yo no tengo ningún problema en platicar los planes ni de la compañía ni los planes de la división que yo estoy manejando. Creo que es parte de exponer tu trabajo y de que la gente entienda qué es lo que estás tratando de hacer. Sobre todo cuando estás innovando y estás cambiando, a veces hay que, cuando no estás haciendo lo mismo de siempre, a veces hay que platicarlo un poquito para que la gente vea que hay algo opcional y que hay un señor ahí que anda diciendo cosas y que tal vez hay que echarle una mirada a lo que está haciendo y lo que está haciendo su equipo. También es parte o reflejo del momento que están viviendo las televisoras, la televisión, el entretenimiento en general. Me imagino que también esto es una señal de Televisión Azteca como de cercanía, como de dejar de hacer todo lo que de alguna manera se venía haciendo. En Televisión Azteca primero tenemos un director general que lleva un año y un director general muy joven que es Don James Cernas. Entonces esto marca una pauta diferente del comportamiento tanto de la cultura interna de la compañía y al cambiar la cultura interna de la compañía, cambiar la cultura externa. Todo eso te dice por qué estamos platicando, por qué hacemos cosas diferentes, por qué estamos arriesgándonos, porque tú sabes que todo en el entretenimiento es un riesgo y es una gran apuesta. En la televisión nada es seguro. Nada es seguro. Haces 10 producciones y si tienes mucha suerte, yo siempre digo de 10, vas a dar 3 hits, 3 normales y seguramente 4 novelas de regular a malas. Pero son los riesgos que tomas cuando te sales de hacer lo que está en tu zona de confort y lo que sabes que la gente va a consumir por naturaleza. Entiendo. Entonces yo vengo de trabajar mucho tiempo fuera. Yo hice mi carrera en México muchos años y me fui hace 15 años a Estados Unidos y regresé aquí convencido con Benjamín de su proyecto. Y Estados Unidos es un país con un mercado muy abierto que para poder sobresalir no hay de otra más que innovar y hacer cosas diferentes, sobre todo cuando eres el número 2. Y esta innovación es lo que estamos tratando de hacer. Queremos ser una casa productora, no donde somos dueños de todo, queremos ser una casa productora donde los grandes chicos y cualquier persona que tenga creatividad nos vea como una oportunidad de venir con sus ideas. Queremos ser un lugar donde podamos estar tomando riesgos y sentirnos cómodos tomando riesgos. Porque lo primero que pasa cuando tienes es que ya tienes y no quieres al pie. Ya lo tengo, no lo quiero soltar. Y si no lo sueltas no vas a poder evolucionar. Estaba yo escuchándote y escuchando mucho sobre la transformación del consumo de productos de entretenimiento. Y yo me acuerdo cuando me burlaba de mis amigos del mundo de la música hace 15 años. Se les acabó el negocio. Bueno, esto está pasando en el consumo de televisión. Así es. Y los que estamos en televisión abierta y televisión lineal tenemos que comprender que estamos en ese momento. Es interesante lo que mencionas porque en ese sentido yo quisiera preguntarte, parece una tendencia este asunto por parte de las televisoras de señal abierta de convertirse en plataformas digitales o aparentar que lo que está sucediendo en las redes sociales, en el internet, en YouTube, en Instagram, puede también suceder en la televisión abierta. ¿Esto crees que es un acierto o crees que la televisión abierta siempre va a ser televisión abierta y no va a poder suceder lo que está sucediendo en estas plataformas digitales? La preponderancia de la televisión abierta está y va a estar por muchísimos años más. No es cuestionable la importancia ni el tamaño que tiene la televisión abierta. Tú tienes los canales de televisión abierta y luego empieza la televisión restringida y se pulveriza. Y se hacen muchísisísimos chiquitos. La televisión abierta va a ser relevante por muchísimos años más. Lo que es importante es la parte de la producción del contenido. ¿Cómo vuela tu contenido internacionalmente? ¿Con quién puedes coproducir para que tu contenido tenga más calidad? Porque lo que sí es cierto es que necesitas producir con más calidad. Producir con más calidad requiere más recursos. Y no necesariamente los recursos de la televisión abierta, no es que no sean suficientes, pero no hace lógica hacer algo solo cuando puedes compartir tanto el beneficio como el riesgo de una mejor televisión. Es interesante, Joshua, cuando hablas de los costos que implica producir algo de calidad, cuando te das cuenta que los videos más vistos en YouTube, cuando te das cuenta con qué se está entreteniendo la gente ahora, se está entreteniendo con un bebé, con una carcajada de un bebé, con un señor andando en bicicleta, cosas sumamente sencillas que no tienen el menor o el mayor costo en producción. Pero también te das cuenta que los productos que tienen gran relevancia internacional y que vuelan por Europa, por Estados Unidos y que pasan en las diferentes plataformas son productos de altisísima calidad. Y yo creo que es altísima calidad. Yo entiendo el entretenimiento de corto momento porque yo lo veo tan bien. Así es. Pero cuando tú te quieres sentar y dedicarle un tiempo a algo que te entretenga por un periodo de 45 minutos, ya no vas a consumir cualquier cosa que haya porque hay mucha oferta. Y la oferta de Televisión Abierta todavía es importante. En ese sentido, ¿quién es la competencia principal de Televisión Azteca hoy por hoy? Bueno, nos estamos en el espectro de la Televisión Abierta y por supuesto que es Televisa. ¿Sigue siendo Televisa su principal competencia? Sí, pero mira, yo creo que como en otros escenarios en los que he estado, ser el underdog te da muchísimas ventajas y te da muchísimas posibilidades a tomar riesgo. Y una vez que empiezas, la gran satisfacción de ser el underdog y de empezar a ganar es enorme y el público siempre quiere estar con el underdog. Eso no quiere decir que es fácil, ni quiere decir que todo el tiempo estás contento. Así es. Pero cuando empiezas a ganar y empiezas a hacer una cosa consistente. Mira, hay historias desde Fox cuando empezó que los tres grandes networks de Estados Unidos se burlaban de ellos. Hasta historias más recientes de cadenas hispanas muy importantes que mencionaban al segundo lugar y el segundo lugar es el primer lugar. Así es. O lo que pasa con plataformas digitales, ¿no? Con Netflix, que también nadie pensaba que iba. Nadie pensaba que era. Y mira, ellos producen un formato muy específico, pero fíjate que Netflix es un muy buen cliente nuestro. Porque también ven lo que nosotros estamos haciendo. Una atracción para sus suscriptores. Y quieren ese producto también que trasciende en la televisión abierta. La televisión abierta tiene una masividad... Impresionante. Impresionante. Hay un ejemplo sobre las tarifas en Estados Unidos que también te puede llamar la atención. Nunca los ratings de la televisión abierta en Estados Unidos habían sido tan chicos. Y nunca las tarifas comerciales habían sido tan altas. Mira. No hay mucho más que decir. Así es. Tiene una relevancia, una preponderancia importante. Y lo que estamos haciendo en Azteca, como estoy viendo atrás de mí, está viendo nuestro auditorio lo que hicimos con Rosario Tijeras. Fue un atrevimiento importante. Y ahorita estamos en otro atrevimiento importante, que es la Fiscal de Hierro. También un producto con temática diferente, con niveles de producción y realización importantes. Y en la segunda temporada de Rosario Tijeras. Rosario Tijeras, yo vi aquí cómo le sacaste la primicia a Bárbara. Yo no sé trozosos. Es que es muy transparente. No, fue tu culpa. Pero se adelantó la noticia como una semana. Pero si... Mira, es la muestra de que cuando... Que el público está habido de ver televisión abierta, está habida de ver televisión azteca y está habida de productos nuevos. Y es lo que vamos a hacer siguiendo el plan estratégico de Benjamines. Vamos a ser consistentes en ciertos horarios. Algunas nos van a funcionar mejor que otras. Pero va a llegar un momento donde los horarios van a ser claros qué es lo que te vas a encontrar y la gente lo va a apreciar. Espero. Bueno... Hablando de géneros, ¿la telenovela es un género caduco? No, la telenovela no. La telenovela está evolucionando. Evolucionando. Rosario Tijeras es una telenovela. No es una serie. Es que ahora parece que lo que vende es la serie, no la telenovela. Pero estás hablando de dos conceptos diferentes. Mira, la telenovela cuando tú y yo... Cuando yo empecé en la telenovela... Somos de la misma generación. La telenovela era... Se hablaban en medias horas y las telenovelas eran de 120 medias horas. Son 60 capítulos. Entonces, luego alguien decidió que tenía que ser de 120 horas porque eso era económicamente más viable. Y ahora estamos regresando a que son 60 horas. Pero desde el punto de vista de la estructura literaria. No de cómo están realizadas. Ni son 60 capítulos. Ni son más acción. Hay más balazos. No importa. Rosario Tijeras es un triángulo amoroso. Y tú sabes que esa es la base de cualquier historia de amor y al final de cuentas es una telenovela. Oye, Joshua. ¿Qué hay con las narcoseries o las series que manejan la violencia y las historias de delincuentes como hilos conductores? ¿Cuál es la posición en televisión esteca a este respecto? Mira, negar que eso existe sería ponernos una venda en los ojos. Al mismo tiempo, tenemos que estar claros que lo que nosotros hacemos es ficción. 100% ficción. No es la vida real. Porque, como tú sabes, la vida real es terriblemente más fuerte de lo que nosotros enseñemos en cualquier serie de televisión. La realidad siempre supera a la ficción. Yo, que por las series que he producido he tenido acceso a información de qué es lo que realmente pasa en estos territorios, ni siquiera lo quiero volver a pensar. No quiero ni revivirlo en mi cabeza porque la realidad es mucho más fuerte que lo que nosotros hacemos. Al mismo tiempo, son telones de fondo. Realmente, por ejemplo, la Fiscal de Hierro sí tiene un telón de fondo sobre alguien que está traficando con productos que ni siquiera decimos qué son. Pero la historia de la Fiscal de Hierro está con desde el punto de vista de una fiscal incorruptible que se está jugando la vida, su prestigio, la familia y todo, por ser derecha y llevar la ley por donde es. Aunque en su mismo lugar de trabajo hay gente que no es así. Entonces, veamos también que todas estas historias tienen un lado positivo y que normalmente los malos pagan y los buenos tienen alguna recompensa. Y que de todas maneras te das cuenta que la vida de los malos no es, está lejos de ser un jardín de rosas o algo donde la gente quiere llegar a ese tipo de... Entonces, la televisión es un reflejo más bien de lo que pasa en la sociedad. No al revés, ¿no? No la televisión como medio puede ser responsable de lo que está pasando entre nosotros. Tal cual. No puedo agregar más a tu comentario. Es tal cual. Y el reflejo no refleja claramente lo crudo de la realidad. Es difícil de repente como televisora mantener los valores, ¿no? Por ahí hay una responsabilidad sin duda como medio, ¿no? Mantener los valores y tratar de presentar estas historias que la gente quiere ver, ¿no? Es como difícil compensar mantener el equilibrio. La claridad moral que tenemos, por lo menos la claridad moral que tengo yo y la claridad moral que tiene mi equipo es fácil. No tenemos este choque de los valores. Porque, como te digo, al final de la historia, primero es una ficción y al final de la historia quedan claramente las posiciones de cada una de estas dos fuerzas. Muy bien. Que al final de cuentas, en cualquier película, en Star Wars, es el bien y el mal. Y uno decide de qué lado está. Así es. Y no te vas a ir del lado del mal normal, nomás porque lo estás viendo en la televisión. Joshua, un placer platicar contigo. Conocerte. Un placer es mío. De verdad, espero tener más comunicación. Será mi placer. Siempre es interesante oír la opinión de un experto en televisión en estos temas. No creo que soy un experto, nomás he estado muchos años. Gracias, Joshua. Gracias, Joshua. Gracias, Joshua.